Hola, hoy voy a entrenar un poquito mi servicio de tenis y me voy a tomar el tiempo para explicarte un poco sobre cómo transformar los músculos de tus piernas para que se vean mejor en menos tiempo Te voy a platicar cómo entrenar tus fibras musculares de las piernas, cuando tu intención es cambiar esa forma del físico para que tus piernas se vean mejor Hay varios tipos de fibras musculares y me voy a concentrar nada más en dos son tres, pero nada más te voy a explicar sobre dos Hay fibras musculares que sirven para desarrollar fuerza y estas fibras se llaman fibras musculares rápidas y hay otras que sirven para tener mayor resistencia y estas son las fibras musculares lentes Imagínate que una fibra muscular es algo así largo y tus músculos se contraen de una punta hacia la otra, es una contracción muscular Las fibras musculares de acción lenta son delgadas y las fibras musculares de acción rápida esas son rápidas que también se pueden contraer muy fuerte son más gruesas Estas fibras musculares gruesas almacenan más azúcar que es glucógeno y estas fibras musculares que son de acción lenta que son más delgadas almacenan menos glucógeno Estas de acción lenta que son delgadas sirven más para ejercicios por ejemplo para correr grandes distancias como maratones o medios maratones o carreras o estar corriendo durante 20 minutos o ciclismo por ejemplo y estas de acción rápida sirven más para ejercicios de fuerza por ejemplo las sentadillas o los desplantes o incluso hacer una acción de fuerza rápida en una bicicleta en donde pedaleas pero con mucha fuerza estas pero por poco tiempo estas gastan muy rápidamente su energía y estas gastan muy lentamente su energía entonces estas son de acción lenta y acción rápida estas de acción rápida entonces se entrenan con pesas por decir así o con ejercicios de fuerza y estas con ejercicios de resistencia así que si tú quieres entrenar las dos fibras combina los dos tipos de ejercicio para que tus músculos de las piernas se vean mejor porque las piernas tienen una gran resistencia y una gran cantidad de este tipo de las dos fibras de hecho entonces necesitas hacer repeticiones fuertes y pesadas en las pesas y entrenar como trotar o hacer ejercicios de bicicleta por larga distancia para entrenar tus fibras lentas y de esta forma tienes la composición de ambas y entonces los músculos de las piernas se verán mejor torneados con mayor rapidez y podrás aprovechar mejor tu tiempo y gastarlo menos necesitas usar los dos tipos de fibra para que tú tengas un desarrollo muscular de las piernas más completo a diferencia de otras partes del cuerpo las piernas son músculos muy fuertes tienen músculos muy fuertes y necesitas entrenarlos de las dos maneras con los dos tipos de acercamiento para las fibras y de esa manera puedes entrenar más rápidamente tus piernas para que cambien la forma yo soy Armando Sánchez Díaz soy entrenador en hábitos de alimentación y también soy entrenador físico dale seguimiento a mi página de YouTube dándole me gusta para que te lleguen más videos de este tipo y también me puedes seguir en mis redes como Instagram o LinkedIn en donde subo bastante información de este tipo que te va a servir para los entrenamientos hasta pronto y que tengas un excelente día tengo la verdad de este tipo tanfak allude de este tipo de este tipo el píjr el restaurado y ya y